¡Masie, mademoiselle! Érase una vez, en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de codijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció, dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse, pero era demasiado tarde, pues ella ya había visto que en su corazón no había amor. Y como castigo, lo transformó en una horrible bestia y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían. Avergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo, con un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que él cumpliera 21 años. Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, entonces se desharía el hechizo. Si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia para siempre. Al pasar los años, comenzó a impacientarse y perdió toda esperanza. Pues, ¿quién iba a ser capaz de amar a una bestia? Un lugar, cada día igual. Con el sol se levantan todos, despertando así. Música Ya llegue el pangadero como siempre, su mismo barrio ya. Música 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 ¿A por qué más? A la luna, a la luna de un mundo maravilloso. Cataluña es a michuelas y un abuelo. ¡Marín, las patréns! ¡Rápido! Una muchacha te lo más extraño, siempre en la luna que suele estar. Tú vas con los demás, no sé si a dónde va. Luisa Galea es una chica peculiar. ¿Concho? ¿Qué tal? ¿Y su familia? ¿Concho? ¿Qué hay? ¿Tú su coje? ¿Tú es qué es? ¿Tú es? ¡Eso es muy caro! ¿De hacer que exista una para ver? ¡Ah, verdad! ¿Y le traigo el libro, mi de resto? ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. Me he dejado ahora un bebé. ¿Qué te haré? No. No importa. Me llevaré... Este. ¿Este? Si lo has leído dos veces. Esa es mi preferido. Lugares lejantos, aventuras, hechizos mágicos. ¡Aquí me disfrazaron! Si tanto me gusta, puedes quedar. Pero... Pero señor, ¿qué es esto? Pues gracias. Muchísimas gracias. Un libro cuesta. Si te odias mal, cuando él no se acuerda de comer. Porque es un aire grande, un apuesto príncipe de la vida. Y, ¿cómo está? Ella no descubre quién es él hasta el final. También su nombre dice que ella es bella, es más bonita que Macro. No debemos olvidar que esa chica es singular, muy distinta a todos los demás. ¡Qué Dios te va a caer! ¡Ah! ¡Qué Dios te va a caer! ¿Qué Dios te va a caer? ¡Ah, no hagas la barbaridad, me hagas todo! ¡Casa todo el mundo! ¡Ya lo sé! ¡Uf, bestia que se salga contigo! ¡Y le ha quitado mi módulo de tu mujer! Despierta la full, ya le echaba a la vista encima a esa! ¡Ah, hija del inventor! ¡La misma, la afortunada, que se casará conmigo! ¡No, no, no! ¡No sabes bonito! ¡No lo sé! ¡Eso la hace la mejor! Y ¿acaso yo no merezca lo mejor? ¡¿Cómo es que la hace que sí, pero?! En el momento en que la vi, me diré Ya no me puedo equivocar Ella es digna de luchos La vida y gracia hay en mí Y conmigo va a tenerse que casar ¡Mirad! ¡Es él! ¡Me dura por allá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es él! ¡Ya! ¡Ey qué mince, querida? ¡Ah! ¡¿Y qué,�! ¡No li. ¡Tú fieres esto! ¡Mš , no, no, no! ¡Eso va a tener자! ¡Más cupo y más libro! ¿Te echo que deja des Jason y ¡Añad! ¡¿Te queremos verlo?! ¡¿Qué! ¡V ‑‑ no, no! ¡Y cop м Ațeje Scene, claro! ¡Yo, no esa persona me dañame , la gran roma! ¡Gracias a mucho amor o eres! ¡Añad! ¡No te lo hañamos! ¿Ya lo has alegrado? Sí, ya he confiado. ¿Se va a faltar de papá? Que tenga suerte. No, no se ha venido. Yo no puedo llegar a la prensa de mañana. Necesito un privado. Voy a ver si en ese castillo me puede dar ayuda. ¿Qué oscuro está esto? ¿Hay alguien ahí? ¿Nanía me puede dar ayuda? ¿Quiénes sois? Hola, yo soy la señora Hermano. Y estos son mis amigos. Hola, soy un miembros. Lo siento, lo siento, se me olvidan. Hola, soy el número. Hola, tópez, hola, tópez. Lo tenemos que llevar al medio ambiente. ¡Ya! Qué bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace aquí? Por favor, no le hago nada. Es un pequeño pafesino que está cayendo por el bosque y ha venido nuestra ayuda. Esperadlo. ¿Qué he dicho que no queréis? No. Ayuda, por favor. Todas de nombre que hay en este castillo nunca salen de aquí. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué es esa? ¿Quiénes y nosotras? Pantilla, somos unos sujetos que estuvimos encantados hace muchos años. ¿Sabes dónde está mi padre? Tu padre ha venido esta mañana a este castillo para ayuda y verán los detalles en él. ¿Me ha cerrado? ¿Y me puede ir para alante? Por favor. Tota el doctor. Pero será muy bonito. No lo quito. Hija, ¿qué hacen aquí? Por favor, por favor, por favor. No hay esperados. Por eso, eso es el mismo. ¿Qué llevaron tú? Por favor, por favor. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Yo soy la bestia, el dueño de este castillo. Es mi madre que está en tu hermano. ¿Podemos saber mi mato? ¿Cuál? Si te lo llevas a él, es mi hombre, por favor. Trato hecho. No, hija. Volverá por ti. Espera, hay que despedirme. Espera, vamos. No podemos dejarla ahí. Es una chica. Que puede elegirlo en la costa. Puede ser. Liberadla, pon ella como bonito y llevadla a sus aposentos. Tensionemos el castillo. Ah, mi papá hay que ir a la cocina. Si la tienes algo de comer, no se puede hacer quizás. No se puede hacer que ir a esta marica. ¿Qué es eso? Eh, eso... Es que no nos podemos dejar de llenar monos de pleno. Pero te vamos a enseñar la biblioteca. Ya, ven por aquí. Hay muchísimos libros. Muchísimos libros. Muchísimos libros. ¿Qué estás haciendo? Ven conmigo. Sí. ¿Has pensado con una mogada? No. ¿Cómo lo puedo hacer? Si hay cosas, bombones, sonríes, enamogadas. Puede ser. Lo intentaré. De acuerdo. De acuerdo. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Y el Petito! ¡Hap, acción! Ven conmigo, ¡el gran festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un festín para usted! ¡Qué ocupase no hay por qué! Sugerimos un entrante de la tarde como a usted Tras la sopa y el par, los manjares seguirán Cada cena es una fiesta, no me creo expresar Al cantar y al bailar, en los planos probará Nadie triste o deprimido puede estar Usted se alegrará, tenemos otro vino Y el gran festín